Para ver el partido en vivo no olvides seguir estos pasos, primero dar like al video, segundo comentar el video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y por último dar clip en el enlace del video. La pandilla no ha perdido de local en los últimos 5 partidos que ha jugado contra Toluca, ligando 4 triunfos en los más recientes encuentros en donde la pandilla siempre ha marcado 2 o más goles. Jugando en Monterrey, Rayados tiene un amplio dominio contra los Diablos, pues han sacado 13 triunfos, 10 empates y solo 5 derrotas, y en estos partidos registran 46 goles a favor y 35 en contra. Es así como los Rayados de Monterrey recibirán la visita de los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio BBVA en un partido correspondiente a la jornada número 11 de la apertura 2021 de la Liga MX. La pandilla busca meterse de lleno a la pelea por uno de los 4 boletos que dan acceso directo a la liguilla del fútbol mexicano, y una victoria ante los Escarlatas confirmaría el buen paso de los dirigidos por el Vasco Aguirre tras ganar el Clásico Regio. Por su parte, los Diablos vienen de pasarle por encima al Club América, empatándolos en puntos en el liderato de la clasificación, por lo que sumar puntos ante la pandilla los colocaría como líderes en solitario. Aunque con un partido más en su registro. Con estos ingredientes, el partido entre Monterrey contra Toluca correspondiente a la jornada número 11 del torneo de apertura 2021 de la Liga MX se llevará a cabo este miércoles 22 de septiembre en punto de las 19 horas tiempo del Centro de México en el Estadio Gigante de Acero en Monterrey. Los canales por donde podrás disfrutar de la transmisión será solamente a través de la señal de Fox Sports 2. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.